... Bienvenidas y bienvenidos a otra noche en Desiguales. Una noche particular e interesante. Caruso me decía, siento que hoy va a ser un buen programa. Y la verdad que esta noche tiene que ver con la guerra de Malvinas. Tiene que ver con que el viernes que viene es justamente 2 de abril. Y que en la Argentina, claro, va a ser feriado. Y va a ser un día en que muchos se ponen a recordar, se ponen a pensar. Lo que queremos hacer hoy aquí en la televisión pública es en un punto, bueno, ir un poco más allá. Entender por qué esta guerra sin sentido. Y digo sin sentido porque nos enfrentábamos siendo Argentina en plena dictadura cívico-militar. A una potencia bélica como es y fue siempre el Reino Unido. Porque se envió a soldados a los que se los maltrató, a los que no se los cuidó. Digo sin sentido porque el objetivo era generar en el pueblo argentino un apoyo a un gobierno militar que se sabía en decadencia. Que se sabía que le quedaba poca vida. De hecho, meses después, en diciembre de 1983, se llama a elecciones. Entonces, lo que nos preguntamos es cómo esta idea ridícula de una dictadura cívico-militar terminó con la vida de más de 700 argentinos en combate, sin contar la cantidad de hombres que luego se quitaron la vida cuando regresaron a territorio argentino. Y que además terminaron con heridas o secuelas psiquiátricas que padecen hasta hoy en día. Caruso. Hola Lucila, buenas noches. Sí, yo decía, pinta para hacer un programa, viste que la frase es de aquellos. Bueno, quiero decir de esos o de los nuestros. Porque de alguna manera desiguales también va forjando una manera de abordar estos temas. Está claro que Malvinas ya no es solo la guerra. Que es una cuestión, es un reclamo regional en el marco de una disputa geopolítica. Está claro también que Malvinas son los delitos de lesa humanidad que siguen siendo investigados y que esperan efectivamente por justicia, por sus superiores, soldados, torturados efectivamente en el marco de la guerra. Y también es la concientización de los recursos naturales que implican las Islas Malvinas y por supuesto todos los territorios marítimos vinculados. Tiene que ver con los hidrocarburos, tiene que ver con la Antártida, el paso bioceánico. Tiene que ver también con los propios recursos naturales, con la pesca de lo que vamos a hablar específicamente hoy. Hoy también y que directamente no aparece asociado a Malvinas. Pero Malvinas también es todo eso y tenemos ganas de dimensionarlo hoy aquí en este programa una vez más especial. Vamos a estar acompañados de dos excombatientes. Vamos a ver ahora en pantalla. Hablo de Darío Volonté, él es sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano. Y con Ernesto Alonso, también excombatiente, incluso prisionero de guerra cuando finalizó la guerra de Malvinas. Pero recién Pablo hacía mención algo que me parece muy importante de remarcar y es la noción de justicia y de verdad después de Malvinas. El pasado lunes hablábamos mucho desde la ex ESMA de la bandera de memoria, verdad y justicia. Bueno, hasta qué punto los argentinos, la historia argentina realmente honra y tiene en su memoria lo que fue la guerra de Malvinas. Quizás hoy más que antes, quizás en los 2000 más que en los 80 y que en los 90. Pero qué nos falta como sociedad, qué nos falta comprender y qué le falta a la justicia hacer en ese contexto. No alcanza con aplaudirlos un 2 de abril a los que dejaron la vida por un lado, a los familiares de aquellas personas y a los que sobrevivieron. Hay mucho más, hay una ley que puede llegar a incluso sanar en un punto determinadas heridas. De esto también queremos hablar hoy en Desiguales. Pasa mucho en algunos relatos y en algunos comentarios que se va haciendo Desiguales. De hecho, aprovechamos y les contamos que en Hashtag Desiguales, en la red social Twitter pueden empezar a dejar comentarios, miradas, observaciones. Pero pasa mucho y nos dicen permanentemente a Lucila y a mí que se ven familia, que es un momento para sentarse frente a la televisión. Qué lindo recuperar eso, esa función de la televisión. Y en términos intergeneracionales, tratar de compartir temas que efectivamente nos atraviesan. Bueno, tenemos el reflejo de cómo pensar de aquí en adelante para las nuevas generaciones. Qué significa Malvinas en el marco de un proceso educativo también y de construcción de nuestra identidad y el reclamo soberano. En ese sentido, no sé si somos totalmente conscientes de esto, pero hay un nuevo mapa oficial en la República Argentina, que es el mapa bicontinental. Y Malvinas también nos invita a reflexionar sobre eso, más allá de los dos meses y doce días que duró el conflicto bélico. Y más, respecto de esos recursos de pesca que les comentábamos y tantos otros, hay una idea, fuerza, que personalmente a mí me encanta, que es la idea de un ministerio del mar. Y ustedes dirán, ¿qué tendrá que ver efectivamente con Malvinas? Bueno, quédense, lo vamos a compartir y van a ver que es muy interesante. Insisto, pensando en cómo observamos Malvinas hoy, cómo observamos la guerra de Malvinas en estos tiempos y de aquí en adelante. Presentados o mencionados los invitados, que en un ratito ya van a estar charlando con nosotros, nos vamos a compartir el primer informe. Está Darío Z también, ¿no? Sí, Darío Z, ahí lo vemos, firme detrás de cámara. Para compartir el programa. Es parte, esto es de a tres, es así. Vamos a compartir el primer informe. Presten la atención, porque me parece que es para coleccionar este informe de la producción de desiguales en la televisión pública, estamos en vivo, dale. A mediados de febrero de 1982, la CGT dio un nuevo paso en su estrategia de enfrentamiento con la dictadura. Decidió desarrollar un plan de movilización en demanda de mejoras para los trabajadores y contra la política económica liberal conservadora. El 30 de marzo se realiza una amplia convocatoria a la Plaza de Mayo, que fue cercada por la policía para evitar la protesta. Convertido en campo de batalla, el centro de la capital presencia el fin de un ciclo. El terror ha fracasado. Más de un millar de personas son arrestadas. En Mendoza, la marcha es brutalmente reprimida. Y un aval herirá de muerte a José Benedicto Ortiz, trabajador del cemento. Hemos recuperado, salvaguardando el honor nacional, sin rencores, pero con la firmeza que las circunstancias exigen, las islas astrales integran por legítimo derecho el patrimonio nacional. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batallas. ¡Esto es un millón! ¡Esto es un millón! Yo no lo podía creer que veía a la gente vivando a ese ser que bien muerto está, que nos mandó a una guerra sin sentido, para enfrentar nada más y nada menos que a la tercera potencia mundial. En el gran engaño informativo que supuso toda la operación Malvinas, y de la cual nosotros fuimos parte, igualmente, esto no pudo haber ocurrido, como digo, si todas las empresas periodísticas no hubieran sido cómplices del gobierno militar. Puedo preguntárselo a Ardiles, que nosotros fuimos convencidos de acá, de que íbamos ganando la guerra, y cuando llegamos a España nos dimos cuenta de la realidad. Y fue un golpe tremendo para todos. Elaboraron un informe e hicieron una evaluación de las responsabilidades políticas y militares en el conflicto del 82. En sus páginas, el informe guarda cientos de testimonios sobre la incursión de la dictadura en Malvinas. La clase 1963 no había completado su instrucción básica, ni se había completado la instrucción elemental de tiro y combate. ¿Qué edad tenés? De 19 años. ¿Qué se sintió al entrar en combate? Bueno, una verdadera mezcla de orgullo y de miedo. No se previeron las necesidades de orden logístico y esto fue causa de serios problemas de desnutrición. Van a volver con algunos kilos de más porque comen mejor que en casa. El gobernador y comandante del teatro de operaciones no exhibió las aptitudes de mando y arrojo indispensables y no fue el ejemplo que la situación exigía frente a las tropas. ¿Los estaqueaban a los soldados? Puede ser que alguien haya estaqueado. Es un castigo que figuró en el reglamento. ¿Es un castigo, pregunto yo, aberrante? Si figura en el reglamento, alguien lo puede hacer. Quienes fueron enfermeras en Malvinas, que tuvieron una participación muy importante, muy destacada durante el conflicto bélico. No solo eran niñas que buscaban un futuro, sino que también en esa búsqueda se encontraron que debían ser no solo futuras enfermeras, sino también soldados. Cuando volvimos éramos los culpables, tal es así que nos ocultaron. Y a la mujer nos ocultaron más, porque nunca más se habló de las mujeres que estuvimos. Cuando volvimos acá, primero nos dieron un mes de licencia especial. Entonces cuando volvimos al mes, acá nadie se acordaba más de Malvinas. Y me dijeron, en la medida que hables, vas a empezar a curar. Porque ese es el trato y esa es la cura de los veteranos. El poder contar. Familiares de 90 soldados argentinos, caídos en la guerra de 1982 contra Gran Bretaña por Malvinas, pudieron reunirse por primera vez desde el conflicto frente a sus tumbas. Unos 200 padres, madres y hermanos viajaron a las islas la madrugada de lunes en un vuelo humanitario gracias a un acuerdo diplomático entre Londres y Buenos Aires. Y trabajaremos incansablemente para potenciar el legítimo e imprescriptible reclamo por la soberanía sobre las Islas Malvinas, Teorias del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes. Lo haremos sabiendo que nos acompañan los pueblos de América Latina y el mundo y convencidos que el único camino posible es el de la paz y la diplomacia. Silencio en el estudio, desiguales viendo el informe, los que estamos delante y detrás de cámara, ya están sentados Darío y Ernesto, con ellos vamos a hablar en minutos nada más, pero también está Darío Stansraiber. Hola, Daro. ¿Cómo están? Me acordaba 1982, yo estaba en segundo año, el reclamo que teníamos ahí los compañeros, los estudiantes con el profesor de historia, para hablar de Malvinas, obviamente con el profesor de historia, ¿con qué otro profesor? Lo único que le importaba al profesor de historia era el mundial de España, mundial del año 82 y es muy sintomático porque me quiero detener en un significante que ahí aparece, que es el famoso estamos ganando, ¿no? La futbolización también del conflicto, ¿no? Digo, no es casual que estaba más preocupado nuestro profesor de historia por el triunfo de la selección en el mundial de España cuando ese estamos ganando circulaba por todos lados en el país. Está claro, digo, por lo menos hablo subjetivamente, en una guerra no gana nadie y está claro que pensar a la guerra en términos de triunfo y derrota es, digamos, dejar de lado lo que implica una guerra donde se juega realmente otra cosa. Incluso juzgar a los combatientes en términos de triunfo y de derrota es dejar de lado lo más importante que ante una decisión injusta, como decía muy bien Lucila, al principio hubo ciudadanos argentinos que fueron a representar a otros ciudadanos argentinos. Digo, llevarlo a una cuestión resultadista me parece que es de una perversión única. Ahora, en 1986, siguiendo con el fútbol, Argentina juega con Inglaterra y de alguna manera la guerra continuó ahí. Yo me acuerdo lo que era, tipo, la increíble la banalización de la guerra, pensando que era la venganza, el título de los diarios era tremendo. Hasta el gol con la mano de Maradona era como salvaguardado, como diciendo, bueno, se lo merecían, ¿no? Me parece que está bueno también pensar esa relación porque fue muy parte de nuestra historia entre la guerra y el fútbol. Me mató ahí el testimonio de Alicia Reynoso, creo que era, que cuando dijo, nos ocultaron. Yo creo que, saben que a mí me interesa mucho la cuestión de la otredad, quienes son los otros, que los otros no son los que están afuera. Los verdaderos otros son los que están adentro y no visualizamos como otros. Yo creo que todos los que fueron parte de la guerra son un otro. Eso significa que la comunidad argentina no sabe todavía cómo relacionarse con esa herencia. Todavía no se sabe qué fueron, ¿no? Esta idea de veteranos, excombatientes, pero ganaron, pero no perdieron. ¿Qué hay detrás de eso? La otredad me parece un tema fundamental. ¿Por qué se sigue ocultando esas historias? Y lo último que quiero decir es obvio, como decía también Luli, que la guerra desnudó a la dictadura. Desnudó, ¿no? En esos tres meses porque fue claro, digamos, que ahí no había preparación y fue claro sobre todo la estrategia. Pero me parece que más que eso, la guerra desnuda en general el uso que el poder hace de la misma para sus propios intereses. Me parece que eso es fundamental tener en cuenta a la hora de hablar con los dos protagonistas sobre lo que pasó en Malvinas. Muy bien, me quedan varias ideas picando que seguramente ya vamos a compartir con nuestros invitados que aprovechamos a presentar formalmente. Está con nosotros Ernesto Alonso, Ernesto excombatiente, además es parte de la Secretaría de Derechos Humanos del CECIM, del Centro de Excombatientes de La Plata. También es parte de la Comisión Provincial por la Memoria y del Consejo Asesor Malvinas. Ernesto, bienvenido. Todo bien, gracias por la invitación, un gusto compartir con todos ustedes este programa tan especial, con este tema. Y también está con nosotros Darío Volonté, no sé si es Volonte o Volonté. Volonté. Volonté, Volonté, lo dije bien. Entonces, él también es excombatiente. Fue a la guerra con solamente 19 años, recién cuando veíamos... 18. Bueno, menos todavía. Porque soy del 63. Me parece ya pensar en un chico de 18, 19 años, que puede ser el hijo aparte de ustedes hoy, de Ascalofríos. Él es sobreviviente del hundimiento del crucero General Belgrano y es tenor lírico. Además, bueno, ha cantado hasta en el Teatro Colón. Ya, eso es decir, como que jugó en primera y ganó la Champions. Bienvenido, Darío. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Bueno, en principio, más en términos personales. ¿Qué imágenes vívidas todavía les queda de esos momentos? Cuando pensamos Malvinas o cuando piensan Malvinas, ¿qué imágenes fuertes se les aparece en primer orden, Ernesto? Bueno, son imágenes que vienen en cada momento, ¿no? Y la imagen de lo peor es la pérdida de las vidas humanas de esos pibes que éramos, esos chicos que fuimos en una guerra producida por un aparato de una dictadura militar. Yo siempre pongo en tensión ese término de gesta porque no estoy de acuerdo de quiénes gestaron esa acción política, ¿no? Y siempre esas imágenes son nuestros compañeros, imágenes de nuestros amigos de la infancia que perdieron la vida, muchos de ellos hasta sin saber por qué, ¿no? Y, por supuesto, dándole un sentido a esa vida, el sentido que cultural y históricamente de nuestro pueblo tiene esa referencialidad con Malvinas. Ahora, distanciándolos de esa decisión que tomó la dictadura militar. Y esas son las imágenes que vienen cotidianamente, ¿no? Además, después de todo el camino recorrido, ya estamos casi en víspera de los 40 años de ese conflicto, de todo lo hecho, ¿no? De todo lo caminado y todo lo hablado y de todo lo que falta por hacer. Darío. Y las imágenes que te quedan, digamos, ver la guerra desde un buque es distinto a verla en un territorio y, sobre todo en el momento, vos pensás en el compañero y en tu puesto de trabajo. Yo era calderero de la Caldera Ala. Eras maquinista. Maquinista. Dentro de ese... Claro, yo entré a los 15 años en la Marina. Por eso soy del 63 y fui con un año menos que muchos. Y hubo incluso veteranos de guerra de 16, 17 años que hacían un curso de un año en la escuela de mecánica. Entonces, lo que te queda en ese momento es, digamos, en ese momento de la guerra, del conflicto, del momento, digamos, de la tensión, ahí sí la patria es el otro. ¿Por qué no te das cuenta pensar en un territorio o pensás en lo que estás defendiendo, sino que vos pensás en tu integridad y si tu integridad es buena, va a ser la de tu compañero? Y ni hablar después en los momentos más álgidos. Entonces, en ese momento, uno trata de estar bien para estar bien para el conjunto. Entonces, eso es lo que uno más, cómo decir, más piensa. Yo tuve, tal vez, la fortuna de, a nivel de imagen, a nivel de vivencia, de experiencia, poder dejar atrás la guerra. Pero, evidentemente, digamos, con los años es como una experiencia que se puede sanar e incorporar adentro con información y, aparte, a medida que uno va leyendo y va viendo documentales, se va enterando de cosas que no tenían idea. Y siempre... Se reconfigura tu propia experiencia, digamos. Se reconfigura y se reconfigura también la experiencia de todos los que no están también, ¿no? Que siempre queda esa cosa de decir, bueno, ¿para qué sirvió todo esto? Y pienso que es una gran muestra de la división que tenemos adentro como sociedad. O sea, la guerra es un enemigo que aparece afuera, pero yo pienso que el enemigo, justamente ligando a lo que dice Darío, el otro no es que sea un enemigo. Nosotros somos enemigos de nosotros, adentro, desde unitarios, federales, peronistas, antiperonistas, radicales, conservadores. Y la guerra de Malvinas es una muestra de eso. Desaparece el inglés y aparece otro argentino. Siempre, todas las sociedades tienen eso, pero yo pienso que el día que canalicemos eso, como lo canalizamos ante las tragedias, una inundación, un terremoto, mismo la guerra de Malvinas, las donaciones, los millones que se donaron, que después desaparecieron. El día que canalicemos eso, Argentina tiene un destino para mí, que soy un optimista enfermo, crónico. Tenemos un destino de uno que tuvo la suerte de viajar por muchos lados del mundo. Tenemos un país que es maravilloso. Si se encausa esa energía y nos vemos con más amistad y matamos el enemigo que tenemos adentro y ver al otro como un hermano, no como un enemigo, sino como un adversario, sea en la política, en la sociedad, clases sociales, todo lo que vos quieras. La guerra para mí refleja eso, el enemigo que tenemos adentro. El de afuera es un actor, pero somos nosotros con otra piel. Ahora, se los pregunto a los dos, comienzo por Ernesto. ¿En qué momento les cae la ficha, para decirlo llanamente, de lo que verdaderamente había ocurrido, de que ustedes eran unos pibes cuando fueron a Malvinas, del significado que había tenido para ese gobierno en ese entonces y para la sociedad también en ese entonces, un poco haciendo mención a lo que decía Darío en esto de que era hasta como un partido de fútbol? ¿En qué momento dijeron, ah, wow, pasó esto? Mirá, yo transcurrí todo el servicio militar obligatorio porque, digo, la historia de la guerra de Malvinas fue casi en el final, en 1982, pero a partir de marzo de 1981 fui convocado a una unidad militar de La Plata. Entonces relaciono lo que sucedió después de lo visto y lo vivido durante la dictadura, ya como estudiante secundario, digo, soy de la generación que iba a luchar por el boleto estudiantil en la ciudad de La Plata. Entonces, esa relación que existía de la sociedad con la dictadura militar, mirá, mañana es 30 de marzo y yo nunca dejo de olvidar que ese 30 de marzo nos acuartelaron a los soldados viejos, ya había ingresado a la clase 63, y la línea era que teníamos que posiblemente salir a reprimir a la clase trabajadora por esa gran movilización que se hizo. ¿Por la marcha de la CGT? Claro, por paz, pan y trabajo. Y nosotros nos miramos, estos tipos están locos porque, lo que significaba sería reprimir con los camiones militares a los trabajadores que eran nuestros familiares en la zona de La Plata, Gran La Plata, lo que era Ensenada, Beriz, la zona industrial. Pero digo, fíjate, digamos, con poca edad, pero había, por lo menos yo tenía una conciencia de lo que estaba sucediendo. Y hasta ese momento jamás había aparecido el tema en Malvinas. O sea, la consigna de las Fuerzas Armadas en ese momento, recuerdo, el regimiento estaba en el pleno corazón de la ciudad de La Plata, donde en las casetas de guardia había una figura de un joven con barba y anteojos, y abajo decía, cuidado, el enemigo acecha. Y la otra hipótesis era, lamentablemente, una frase lamentable, esto de haga patria mate un chileno, era el conflicto con Chile. En ningún momento apareció. Digo, tres días después se produce lo del 2 de abril, lo que sorprende a toda la sociedad argentina. Y ahí está el tema en cuestión. Si uno analiza la historia de cómo llega el Tire al poder por un acuerdo que necesitaba el apoyo de la Fuerza Aérea y de la Marina, y a Naya lo condiciona ya... Era una interna de ellos, entonces. No, lo condiciona, te voy a apoyar en tanto y en cuanto desarrollemos el proyecto de la recuperación militar con Malvinas. Ahora también está esta cuestión. ¿A qué intereses respondía esa dictadura militar? Bueno, todos lo sabemos. Por eso esta cuestión de esa acción que lleva adelante la dictadura, lamentablemente, nos aleja de Malvinas. Y esto volviendo un poco al punto que decías. Y después tenemos todo el proceso de lo que pasó desde el primer día que llegamos a Malvinas, yo llegué alrededor del 13, 14 de abril, hasta la rendición, y pasar por lo peor, lo que decía Adrío, pasamos por el infierno, digamos. Somos sobrevivientes de algo impensado. Ningún ser humano, ningún pibe, está preparado para morir a los 19 años. Y menos llevado de la mano de esa dictadura que dejó lo que dejó en la República Argentina. Antes de preguntarte un poco más sobre ese... ¿Cuánto tiempo estuviste en territorio de Malvinas? 64 días. Antes de preguntarte algún detalle sobre eso, ¿qué estabas haciendo, Darío, el 30 de marzo, el 29 de marzo? ¿Te acordás? Era un fin de semana. Yo estaba de Franco, yo estaba destinado, en realidad, yo no era del Crucero Belgrano, sino de la Fragata Libertad. Estaba en la caldereta de la Fragata Libertad, porque la Fragata Libertad es un buque con motores diésel, y nosotros estábamos en la parte de agua caliente, servicios. Y nos enteramos del tema de la guerra, de la recuperación de las islas. Aparte de calcular los 18 años de esa época. Muchos chicos en esa época venían laburando desde los 10, 12 años. Era muy normal trabajar de cadete en una farmacia, qué sé yo, yo personalmente, y como yo, un montón. Empezaban a hacer changa a los 8, 9, 10 años. Era muy normal en la época. Entonces, llegabas a los 18, más 3 años de colegio militar, llegabas con un bagaje, digamos que, no digo que medianamente no te sorprendía, pero sí, me sorprendió más la recuperación de las islas, a que me llamaran, porque yo como soy maquinista, nos llevaron como refuerzo desde la Fragata Libertad al Crucero Belgrano. Entonces, después de un fin de semana, un franco fin de semana, yo llego, digamos, para trabajar en la Fragata Libertad. Habíamos hecho una navegación por Mar del Plata, y habíamos ido a Uruguay, a Montevideo, y el buque estaba en reparación. Y cuando llego, estoy típico del bolsito azul que usábamos en esa época, llego y veo la lista, todo el personal que figura en la lista, profesional, ta, 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 preparar el bolso naval, el famoso bolso blanco, con todo el equipo para, ya no se esperaba el tren para ir a Bahía Blanca, en Constitución, y de ahí nos llevaron para allá. Pero a mí me sorprendió más la recuperación de las islas que eso. Igualmente me sorprendió, porque saber que vas a un buque de guerra como el Crucero Belgrano, tomás conciencia y es fuerte, ¿no? De decir, bueno, me van a llevar a un lugar donde, bueno, tengo que laburar, hacer mi trabajo. Perdón, una cosita, ¿ya cantabas en esa época? Cantaba en la escuela, sí, cantaba en los coros de la iglesia no apostólica donde iba en esa época, pero sí, cantaba, tenía una conciencia de una voz, pero no como para hacer mi vida futuro, claro, claro. ¿Tuvo alguna presencia, esa voz, ese canto, a lo largo de tu experiencia en la guerra? No, yo pienso que más después. O sea, al revés, todo lo que viviste ahí, sí, claro, capaz que es como que estuvo más presente mientras estaba en la escuela, que uno estaba estudiando y a veces tenía una guardia y había cosas que tenía que cantar después en la iglesia, en el franco fin de semana, en el servicio religioso y aprovechaba y lo ensayaba ahí y había alguno que venía y preguntaba, che, ¿quién canta? Y generaba una curiosidad. Y después, bueno, para mí la guerra es como una experiencia que, en mi caso, se transformó personal, positiva, porque, bueno, yo lo tomé para mí, forma de ver como una segunda oportunidad y como una toma de conciencia muy fuerte de saber que uno está vivo y que a otros no les tocó la misma fortuna. Darío, vos haces mención de que tenés dos signos astrológicos, ¿no? Por el día en que volviste a nacer. Sí. ¿Lo sentís verdaderamente así? ¿Sentiste que ya estabas? ¿Cómo fue? 2 de mayo, ¿no? 2 de mayo. 2 de mayo, sí, a las 4 de la tarde. Sí, porque, digamos, la experiencia, por eso digo que cada uno, la guerra, digamos, como toda cosa en la vida, depende de una cierta fortuna, casualidad, destino, que a algunos les toca ver cosas mucho más cruentas o difíciles que otras. A mí me tocó ver cosas duras, difíciles, pero después cuando ves videos o documentales de guerra, sí, fueron graves, pero, digamos, lo nuestro fue muy concentrado, muy largo. No había un capsulado, querés decir vos, como que ocurrió ahí, solamente ahí. Muy concentrado y, bueno, durante 30 horas en el agua, digamos que se te desinfla la balsa, que te tapa el agua, no sabés, muchas balsas fueron tapadas por el agua y no volvieron a salir a la superficie, se fueron para abajo con toda la tripulación que tenía esa balsa. Nosotros tuvimos la suerte de salir, de poder inflarla, de que la inflamos y no reventó, de que las válvulas no se rajaron, de que la tormenta... Yo siempre hago una analogía, digamos, muchos años después, trabajando afuera, estoy hablando 2003, 2004, estaba en Italia y alquilo una película en un famoso videoclub que existía en la época. Estaba en Napoli una película que se llama The Perfect Storm, La Tormenta Perfecta. Y ahí se ve, hoy mismo en videos, en las redes se ven, por ejemplo, esos barcos cuando pasan tormentas enormes. Bueno, hay que imaginarse esas tormentas donde barcos de 300, 400 metros de largo, aguantarse eso en una balsa durante más o menos, qué sé yo, la tormenta de lo que yo me acuerdo empezó 7, 8 de la noche y no paró hasta el otro día, el mediodía. Y fue un saque. Yo siempre me imagino, la gente, para hacer una idea, el samba, ese famoso juego donde te sacuden, bueno, un samba durante todas esas horas que te estén sacudiendo a 20 grados bajo cielo y que te estén tirando agua de mar encima y bueno, y salvarte como uno pueda. Sobrevivir. Claro, y entonces eso es lo que te da conciencia de decir, bueno, si me salvé de eso, bueno, vamos a tratar de honrar la vida. Sería como dice la canción. Vamos a presentar el próximo informe de las tantas dimensiones, ¿no? De un programa como este. Durante el informe, lo vamos a ver, pero mientras Darío le explicará a Lucila que era el samba y que era un videoclub. No, para, 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 para. Ahí mostramos la edad, pero de acá en lugar. No, no, te voy a decir algo. Iba al samba en mis veranos en la costa argentina de adolescente e iba al videoclub de la famosa cadena que dice Darío. Pero hoy samba todavía. Con mi padre, claro, iba, perdón, iba con mi padre, era el plan del fin de semana ir a alquilar una película. Si nos portábamos bien, teníamos película alquilada en la cadena, así que sé muy bien de lo que habla. No, y en la costa vi dos o tres samba. Sí, sí, están. Reparados, sí, sí, están. Bueno, desiguales permite también esto, ¿no? Que estemos vivos y riéndonos también de estas cosas a pesar de, por supuesto, del tema de hoy. Vamos a compartir el siguiente informe. Tiene que ver con la dimensión económica del conflicto y también con la valoración de los recursos naturales que hacemos nosotros o hicieron mejor afuera. Bueno, compartimos el informe. El Brexit también va a tener repercusiones para las Islas Malvinas. El acuerdo comercial cerrado entre la Unión Europea y Reino Unido excluye los territorios de ultramar, lo que significa que los productos procedentes de las Malvinas que entran en la Unión Europea tendrán que pagar aranceles. Se trata de una cuestión delicada para la economía de las islas, ya que depende en gran medida de las exportaciones pesqueras y el 90% se destinan a Europa. Nuestros recursos naturales, los inmensos recursos naturales que tenemos en el Atlántico Sur. Dentro de esos recursos están los hidrocarburos, está el gas, está la minería extractiva de los lechos oceánicos y está la Antártida. Y dentro de toda esa variedad se distingue la pesca como un recurso fundamental. Lo que pedimos es increíblemente simple. Solo queremos seguir siendo capaces de comerciar de una manera que nos beneficie y que beneficie a la Unión Europea. Nuestros calamares se exportan a la Unión Europea. Nuestros calamares se disfrutan en Italia, en Francia y allí donde quieran disfrutar de unos magníficos calamares de primera calidad. La reina llega para leer el programa legislativo del gobierno para la próxima sesión parlamentaria. Pero más allá de la estética del evento, el discurso del trono de este año contiene una inesperada mención. Mi gobierno garantizará la seguridad, buen gobierno y desarrollo de los territorios de ultramar, incluso con la protección del derecho de los isleños de las Falklands y los iberaltareños a determinar su futuro político. Entre diciembre de 2020 y enero de 2021, la Armada y la Fuerza Aérea Británica realizaron intensos ejercicios en las Islas Malvinas. Las maniobras incluyeron moverse sin ser vistos por la línea de playa, utilizar el conocimiento local para ataques sorpresa y una defensa aérea desde tierra, entre otros. Esta revisión integrada apoya nuestros territorios de la Unión Europea y nuestras dependencias de la Unión Europea y nuestras fuerzas armadas continuan a detener los desafíos a Gibraltar. Maintain una presencia permanente en los isleños de Falklands, Ascension Island, y los territorios de la Unión Europea británica, y usaremos nuestra presencia marítima en el mundo para proteger las diferentes territorios y dependencias que menciona. ¿Para qué está? Bueno, está para custodiar el acceso a la Antártida y darle al Reino Unido la posibilidad de controlar el acceso a la Antártida, para controlar el acceso entre el Océano Pacífico y el Atlántico, que es geopolíticamente estratégico, y también está para llevarse las riquezas que son de 45 millones de argentinos y argentinas. Bueno, este informe tiene enorme cantidad de puntos de los cuales partir. Quiero arrancar con Ernesto Alonso, y a ver si partimos de la mención que hacía la legisladora Kelper respecto de, sobre el comercio con la Unión Europea, queremos vender nuestros calamares. A partir de ahí, lo que nos quieras contar, en función de la experiencia que viene haciendo también desde el CECIM. A ver, bueno, por supuesto, después del conflicto de 1982, de ser un pueblo que estaba, ni siquiera los habitantes de esas islas, estaban reconocidos como ciudadanos británicos. Entonces, a partir de... Multiplicaron en el 23 veces los territorios ocupados, la militarización, con la construcción de esa fortaleza militar construida en monte agradable. Hoy Malvinas es el territorio más militarizado del mundo, cuando prácticamente tenemos prácticamente cada un civil, hay dos militares en esa base. Bueno, todo eso es sostenido por la primer fase que empezaron a plantear a través de los recursos hictícolas, a través de la pesca. Desde Malvinas se, en forma ilegal e ilegítima, se vende en licencia de pesca, que eso le permite tener prácticamente alrededor del 50% del presupuesto para el sostenimiento de la estructura a través de esos recursos, que son recursos que nos pertenecen a los argentinos. Hoy Malvinas es uno de los, creo que es el segundo territorio del mundo que tiene el mayor PBI del planeta. Y entonces, están logrando, han logrado a través de la pesca, la sustentabilidad. Vemos que distintas flotas pesquedas del mundo, lo vemos en las imágenes estas que van apareciendo, de esas grandes ciudades, los buques poteros, que vienen a pescar el calamar, que es un recurso migratorio que se reproduce en la plataforma continental argentina y que pasa a la milla 200 y es pescado por estos buques que básicamente son empresas de pescas españolas y de países asiáticos. Entonces, de ahí obtienen los recursos para el sostenimiento de esta, yo lo denomino como esta fortaleza del neocolonialismo en el Atlántico Sur, porque están allí por la fuerza. Vamos a ver seguramente en instantes un video de qué tiene que ver con eso, con la milla 201 de la que hace mención Ernesto y de esta pesca, bueno, algunos dicen legal porque está en el 201, pero bueno, si uno lo ve desde la historia argentina, otra cosa, en instantes lo vamos a compartir. Lo que le quiero preguntar a Darío con respecto a esto es porque lo escucho a Ernesto y pienso, no somos conscientes de los recursos que tiene el mar argentino, quizás porque no lo vemos, quizás porque la mayoría no conocemos el mar y vos, como bueno, justamente una persona que conoce cómo funciona un barco, que conoce cómo funciona un buque, ¿qué podés contar sobre eso? Porque no sé si comprendés esto que te digo yo desde la ignorancia, ¿no? Desde no ver, es distinto que te digan una montaña donde vos la tocás, la ves, la caminás, lo mismo, la tierra, el ganado, la agricultura, ahora el mar es infinito, parecería ser infinito. Claro, bueno, en ese tema, bueno, él es más autorizado porque conoce el tema, yo soy bastante neófito en eso y de lo que me entero, me entero de las cosas que voy leyendo a nivel de riqueza, a nivel de abundancia que hay ahí, pero justamente lo que uno reacciona, digamos, cuando ve los videos, territorios, es como, digamos, a mí la palabra territorio es como que no me suena mucho ni tampoco mar continental, para mí es como, por más que uno tome como la Tierra del Fuego o la provincia de Tierra del Fuego e islas del Atlántico Sur, yo la veo, pero sensorialmente, energéticamente, yo la veo como una provincia en sí, para mí es una provincia como Córdoba, como Santa Fe, como cualquiera, como Jujuy, Formosa, o sea, es una provincia que está tomada por una fuerza extranjera. Entonces, el mar, para mí, la conciencia del mar, tal vez, no es tan profunda, por más que lo conozco por haber navegado, digamos, y tal vez es una sensación más espiritual o energética de ver lo que hay, pero la gente que sabe, cuando uno lee informes oceanográficos y gente que estudia el tema, la riqueza, digamos, a nivel de petróleo, de agua potable, de pesca, son inconmensurables, pero también lo que siento de decir es que tenemos mucha riqueza también dentro de nuestro territorio y volviendo al tema de la división, al tema de esa cosa que llevamos adentro de nuestro enemigo interno, hace que también esa cosa no pienso yo, siento yo que nos frena y tener conciencia de eso, de esa riqueza que hay ahí, hace que también se pueda reclamar hacia adelante lo que realmente es nuestro y lo que corresponde por derecho de propiedad, de soberanía, pero bueno, toda esa información ayuda a que tomemos conciencia. Por eso para mí, el mar, digamos, para mí es una riqueza ya de por sí a nivel visual simplemente, pero todo lo que hay abajo de lo que uno se desasna humildemente con los informes periodísticos es enorme y es inconmensurable. Realmente yo no lo puedo calcular. Me parece que esa experiencia del mar la tenemos un poco más incorporada. En general hacemos referencia al mar cuando podemos acercarnos y nos produce algo en términos energéticos y espirituales. Pero vamos a ponerle un poco de número a lo que significa y a lo que estaba contando Ernesto. Creo que yo no podemos perder la oportunidad, insisto, de vincular efectivamente a Malvinas con este tema. Ese es un poco también el objetivo de Ernesto, sacar a Malvinas como una referencia única en términos bélicos. Exactamente. Tenemos que cambiar un poco la concepción que tenemos los argentinos de nuestro territorio. Concebir, digo, el mar no es... Nuestro territorio no termina donde rompe la ola. Nos gusta ir a tomar mate en la playa. Bueno, ¿qué importancia le das al mapa bicontinental? Que recién lo veíamos, no sé si lo podemos volver a ver, aunque sea en pantalla. Es el mapa oficial de la República Argentina. Es el mapa oficial de la República Argentina donde se ve la dimensión de la gran... Argentina es el segundo país que tiene la plataforma continental más grande del mundo, después de Australia. ¿Por qué? Porque nosotros nos referenciamos en cualquier línea de la costa hacia adelante, tenemos 200 millas de soberanía. Y por eso los británicos en esa usurpación, porque no está en discusión que las Islas Malvinas y ese territorio no sea argentino. Está usurpado. Claro. Alrededor de cada punto arman el área, esas 200 millas, y van sumando millones de kilómetros cuadrados en detrimento de nuestros intereses. Entonces, primero, tenemos que fortalecer la formación de esta Argentina bicontinental, o sea, un país que, digamos, no termina en Ushuaia, sino que continúa en la península Antártica hacia el Polo Sur. La misma distancia que hay de Ushuaia a la que acá hay de Ushuaia al Polo Sur. Cuando empezamos a... Esto es muy lindo charlarlo en las explicaciones que hacemos en las escuelas, ¿no? O antiguamente le decíamos y por ahí había una persona de la provincia de Córdoba y decían, ¿cuál es el centro de nuestro país? Y decían, Córdoba, mirá, no, lamento mucho, pero fíjate que es Ushuaia. Y entender que ese es el centro de nuestro país y, oh casualidad, porque los británicos están allí, ¿no? La proyección que tenemos hacia la Antártida, lo que vos decías, Darío, el potencial de los recursos, digo, no puede existir la vida sin el agua dulce en este planeta. Entonces, yo digo siempre, vale más el agua que el oro y que el petróleo, ¿no? Más allá de que hoy las tensiones que hay en las distintas relaciones internacionales por esos recursos estratégicos que los tenemos, porque además de recursos hictícolas, recursos alimenticios, petróleo, gas, nódulos polimetálicos, tenemos el potencial de las reservas de los acuíferos más importante en lo que es toda la cuestión de los glaciares, ¿no? Y la Antártida, por supuesto, es el mayor reservorio de agua dulce. Por eso es importante, digo esto, porque siempre, durante mucho tiempo, se hablaba de Malvinas y la guerra. Solamente la guerra. Exacto, que Malvinas es mucho más que la guerra y que también Malvinas hay que ponerlo en el plano del futuro, de las posibilidades que tiene nuestro pueblo de recuperar un eje de potencial en el desarrollo. ¿Cuáles son, Ernesto, esas posibilidades de recuperar? Porque, digamos, dentro de lo que es las relaciones diplomáticas, si uno se pone así como más efectista, tendríamos que ser más bien escépticos. ¿Puedo poner una pausa ahí? Porque ese tema lo vamos a abordar inmediatamente después de que cerremos esto. Bien, disculpamos esto. No, no te perdonas. Quiero poner en placa algo de lo que efectivamente estaba comentando Ernesto. Tiene que ver en un punto con el porcentaje de territorio marítimo que efectivamente está ocupado por el Reino Unido. ¿Nos explicás un poquito, Ernesto, a qué territorio marítimo se corresponde? No, no te perdonemos, digamos, el territorio marítimo, digamos. El 52% está usurpado por Gran Bretaña. O sea, territorio marítimo está a 12 millas. Sí, y alrededor de todas las islas que están usurpadas. Todo el archipiélago, vos sos una línea de 12 millas alrededor de cualquier costa. Sin tomar lo que es la referencialidad de lo que correspondería a la Antártida, dijimos ese lugar. Y lo explotan comercialmente. Porque, Luli, vos lo que yo te digo, además de las aguas internacionales, digamos, los territorios, esas 200 millas que ampliaron, en el 82 solamente tenían una referencialidad de, no sé si llegaba a las 12 millas. Después plantearon las 12 millas con la imposición de la fortaleza Malvinas. Claro. Todos esos recursos han licitado áreas de petróleo. Hoy, una de las grandes, la segunda fase que se viene... ¿Estás queriendo decir, Ernesto, que se avivaron un poco después del conflicto bélico? están muy... Por supuesto que eso le dio la llave de la posibilidad de meterse ahí. Por eso, fíjate, esa decisión, digo, embargó el futuro de todos los argentinos. Antes de 1982 teníamos presencia del Estado argentino, vuelos regulares de la AVE, maestras argentinas, los tambores, los depósitos de IFE. Las primeras cocinas a gas se las llevamos nosotros y había una ida y vuelta. Los habitantes de las islas venían a arañar, venían a estudiar y venían a hacerse atender... Pero había una ida y vuelta. Exactamente. En 1973, en el último tiempo donde Perón estuvo vivo, hubo una negociación que hubo una posibilidad de llegar a poner las dos banderas. Después, bueno, lamentablemente... Perón le dijo a los diplomáticos, avancen en eso porque una vez que ponemos un pie ahí no nos sacan más. Insisto con eso, hay que entender que el conflicto de Malvinas también se dio en plena Guerra Fría, donde ahí había intereses en juego del potencial que tiene la proyección hacia la Antártida, la vinculación con el pasaje bioceánico y el control marítimo. Me corrijo con algo, dije poco inteligente la decisión y no, es una decisión pensada con un objetivo claro pero para el que claramente el pueblo argentino no era la prioridad. Dicha esta corrección, Caruso. No, y para cerrar un poco este bloque, para mí es fundamental de cara al futuro, veamos en términos de recurso ectícola algunos números que tienen que ver efectivamente con la comercialización. Sé que vamos a compartir inmediatamente esta información. Ahí lo tenemos. Entró un buque al estudio. Sí. Esa es la tecnología de la televisión pública. Pero vean esto, pesca ilegal en el Atlántico Sur se capturan alrededor de un millón de toneladas por año equivalentes a 2.200 millones de dólares anuales y Argentina pesca en su zona 900.000 toneladas por año. Esto da una dimensión de una enorme cantidad de recursos que efectivamente en el marco del desarrollo productivo argentino no estamos dimensionando como corresponde. Lo último sobre esto, ¿nos das dos líneas de por qué impulsan el Ministerio del Mar? Bueno, esas son estimaciones lo que se pesca en forma ilegal, la pesca ilegal. A ver, entendamos esto. En la plataforma continental si tomamos Islas Malvinas y toda la plataforma, o sea, tenemos dos argentinas más. Entonces, dentro de la estructura de gestión del gobierno históricamente tenemos el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca que dentro de esa estructura es una subsecretaría para hacer una gestión de dos argentinas más. Claro. Si comparamos, Argentina exporta más en cuanto a recursos de divisas en pescado que en carne vacuna. Argentina exporta más en pesca. que son datos pocos conocidos y cuando vos empezás a ver, digo esto porque somos muy curiosos de involucrarnos desde ese lugar también con la temática de Malvinas, vemos que hay un potencial de un desarrollo, de un modelo, pensar un desarrollo de modelo socioproductivo en el Atlántico Sur. Si comparamos la superficie de todo nuestro litoral marítimo con la cantidad de mano de obra que incorporamos, están a la hora de 27.000, 30.000 trabajadores en forma directa e indirecta. España creo que tiene un millón de kilómetros cuadrados de su litoral marítimo donde explota sus recursos, por supuesto que viene también a explotar nuestros recursos acá y estimamos que hay una relación en cuanto a la cantidad de personas que trabajan de 70.000 personas. Mirá si no podemos hacer un desarrollo en todo el litoral atlántico, digo esto también hay que pensarlo en términos de la cantidad de mano de obra si empezamos a pensar en una flota pesquera nacional y vos sabés que estamos trabajando en un proyecto de pesca social, en esta situación que tenemos de pandemia hemos hecho una experiencia en la ciudad de La Plata vinculándolo con las empresas pesqueras donde nos han donado más de 5 toneladas de pescado en este periodo porque existe esta cuestión dice al argentino no le gusta comer pescado no le gusta comer pescado porque es carísimo cuando nosotros éramos pibes la merluza pasaba el pescador por la puerta hablábamos con Darío yo viví en Capital Federal hasta el año 72 y era un corte popular hoy un kilo de merluza vale prácticamente lo igual que un kilo de carne y rinde la mitad entonces si tendríamos la posibilidad de vincular ese recurso insisto para darle de comer la mejor proteína que le podemos poder a nuestro pueblo porque hay otro tema que vos también sabés que es el tema de la pesca del descarte que se produce si eso nos llevaría a otro programa está la pregunta pendiente de Darío pero Lucila estamos viendo lo que vos mencionabas hace un ratito si es un video del colega Mariano Martín que cumple años hoy además así que los grabamos desde desiguales él lo tuiteó y tiene que ver con bueno esto esas luces que se ven es exactamente la milla 201 es una ciudad ¿no? si son los buques poteros los buques que pescan calamar increíble que forman bueno el proceso del arte de pesca del calamar quiero preguntarle antes del próximo informe Darío como ex combatiente y vos recién decías bueno todo esto lo veo ¿qué te pasa con esta información? ¿qué te pasa con estas imágenes? desde tu experiencia como ex combatiente bueno me da más conciencia de lo que hay abajo del mar más allá de lo estético y de la potencia de la energía que tiene el mar digamos como fenómeno de la naturaleza la riqueza y con todos los números que él está develando es como ver digamos como pasa el dinero el progreso el equilibrio migratorio que traería generar 30, 40, 50 mil puestos de trabajo que se irían digamos hacia otro lugar sumándole a eso la economía del conocimiento todo lo que se genera todo lo que hay es como bueno es lo que digo yo digamos de poner un poco en orden el interior nuestro todo esto lo tenemos en la mano ligando a la pregunta de él si es fáctico eso yo estoy convencido bueno ligando un poco a lo que decía el presidente de los métodos pacíficos y diplomáticos si nosotros nos transformamos en un país fuerte potente económicamente yo tal vez lo exagere las Islas Malvinas te las traen en bandeja para mi forma de ver esto también es Malvinas esto que acabamos de compartir también es Malvinas no sé si tenemos que presentar el siguiente informe pero sí iba a ser una pregunta pero no voy a presentar el siguiente informe la presidenta argentina Cristina Kirchner agradeció al gobierno y al pueblo de Perú por haber cancelado la visita de una fragata aegra británica en solidaridad con el reclamo argentino de soberanía sobre las Islas Malvinas la colaboración de Chile con Gran Bretaña durante la guerra argentina colaboración por cierto en desmedro de la Argentina la colaboración de Chile con respecto a la ayuda que le dio sí pero ahora lo hicieron oficial la ayuda que le dio Chile a Inglaterra en las Islas Malvinas la verdad tengo muchos amigos chilenos pero me causó no contra ellos pero me causó profundo dolor los países Brasil, Chile y Uruguay ratificaron que no van a permitir que barcos con bandera de los kelpers que ocupan las Malvinas lleguen a sus puertos en este caso particular vas a ver pero vas a ver las pruebas como entran los buques piratas que nos roban a los argentinos se abastecen en Uruguay y abastecen a Uruguay una investigación de la prensa brasileña reveló que Brasil colaboró con la Argentina en el conflicto bélico con el Reino Unido por Malvinas el gobierno brasileño brindó apoyo logístico a la Argentina para abastecerse de armas soviéticas en la guerra de Malvinas en 1982 de acuerdo a lo que reveló el diario Globo un documento filtrado de la Cancillería Argentina que prueba que el actual gobierno está al tanto de la actividad militar británica en las Islas Malvinas el hecho es que el gobierno de Brasil principal aliado de Macri permite que aviones de guerra británicos que van a las Islas Malvinas aterricen en su país para abastecerse bueno el concepto Malvinas más allá de la guerra como decía Ernesto también incluso como un concepto de región ¿no? de soberanía no solo argentina sino de América del Sur ¿no? esa idea que ojalá también se nos vaya de a poco metiendo en la cabeza pero había una pregunta muy interesante de Daro me parece que es la pregunta recurrente que tiene que ver con ¿hay conciencia? escuchábamos recién Ernesto de la riqueza de nuestro territorio marítimo ¿hay conciencia de la usurpación histórica digamos indiscutible en ese otro sentido? ¿se podría hacer problematizar en estos tiempos donde la idea de nación por ahí fue también mutando ¿se podría hacer una problematización que me parece necesaria también en relación a eso? que es una nación hoy en día en el conflicto ahí con los británicos pero la pregunta es ¿hay una forma diplomática de poder generar una resolución que implique digo ni más ni menos que Malvinas sea efectiva institucionalmente Argentina? porque parecería que no digo cuando uno ve ve que todos todos los argumentos pueden estar del lado de la Argentina pero la factibilidad de lograr digamos que las Malvinas vuelvan a la Argentina en términos gubernamentales parece imposible mientras responde Darío le voy a pedir a Ernesto que se acerque a nuestra ventana a poner una palabra o una frase lo que a vos te guste sobre bueno este programa sobre el 2 de abril que se viene lo que quieras escuchamos a Darío mientras tanto pues párate vos acá es como de entre casa todo gracias ¿qué pensás Darío? bueno ligando justamente a lo que decía Ernesto que en el 73-72 Perón digamos todo el intercambio que había con las islas que Perón dijo bueno sigan para adelante con la diplomacia y justamente bueno no se sabe por qué yo no lo conozco digamos yo había escuchado hablar de eso de todo el intercambio que había incluso creo que en el museo de Malvinas en la ex ESMA justamente creo que había también una de las partes de los videos hablaba de eso de que en el año 72-73 había un intercambio donde prácticamente justamente era otro país éramos otra cosa era otra pobreza un país que yo conocí de chico ahí sí la edad me ayuda en el sentido de que yo viví una ¿cómo decir? una economía de mi madre obrera que hoy día no sé se necesitaría una fortuna para vivir como vivíamos nosotros en el sentido de alquilar un departamento en Capital Federal ir todos los fines de semana al cine mi madre trabajar nada más que 8 horas por día o sea era otro país y estábamos cerca o sea eso uniéndolo con lo que dice estábamos cerca de para que Perón diga metamos una pata ahí después vemos pongamos una bandera y después vemos y negociemos y bueno vos decís que otro país con más fuerza es un país que puede generar otras condiciones otras condiciones yo siempre pongo con los años leí por ejemplo el caso de Hong Kong que es otro caso pero que digamos China porque conviene estar bien con China el canal de Panamá porque conviene estar bien con Panamá o sea hay cosas digamos ejemplos históricos donde ciertos países se transforman en convenientes por negocio por trabajo por sociedad por lo que sea por geografía por geopolítica donde yo pienso que por ese lado yo de diplomacia no entiendo nada yo hablo desde el tal vez desde el corazón pero si hubo un caso donde estuvimos a un paso de que pongamos la bandera y después vino todo el despelote que vino y bueno significa que el problema lo tenemos adentro nosotros o sea en ese caso la clase política de esa época la diplomacia de esa época qué sé yo yo no entiendo mucho de eso Dalí te pedimos ahora vos que vayas a escribir una palabra una frase lo que quieras y lo escuchamos a Ernesto yo siempre digo esto acá hay que poner en tensión el costo-beneficio de la usurpación ahora la salida es política pero en tanto en cuanto no consolidemos una política de Estado y no tengamos los vaivenes de los distintos ciclos políticos que se alinean más con los intereses británicos que con los intereses de la defensa de los argentinos digo muy reciente lo que pasó en la gestión del gobierno anterior el gobierno de Macri que volvieron a entregar la iniciativa política a los británicos con ese acuerdo firmado en septiembre del año 2016 conocido como el acuerdo Forador y Duncan violando la constitución nacional digo eso es el marco que tiene que tener de coincidencia cualquier partido político con representación parlamentaria ahora si esos acuerdos se rompen y desde algún lugar se tensiona para que volvamos nuevamente como sucedió en los 90 digo siempre los ciclos neoliberales hemos retrocedido esos acuerdos que le permitieron avanzar en continuar con que los científicos argentinos a través de la información se la entregamos a los británicos para que tengan mejor información de cómo pescar digo para tomar un ejemplo bajamos para ellos digamos o el nuevo vuelo de San Pablo a Malvinas mejorando la logística entonces hoy volvemos digo y tenemos que consolidar ese camino no sabemos cuándo pero si consolidamos ese camino que nos acerque definitivamente a recuperar la soberanía entiendo a través del costo beneficio de la usurpación digo hay que hacerle por la vía diplomática política del marco regional y también hacer cumplir nuestras leyes y nuestra constitución nacional nos quedan muy poquitos minutos ¿por qué en la ventana nos dejaste justicia por Malvinas Ernesto? justicia por Malvinas porque hay un pasado que todavía no ha sido clarificado de los hechos ocurridos durante la dictadura militar y hay que entender que Malvinas ocurrió en dictadura militar y el proceso de memoria verdad de justicia debe integrar vos sabés que llevamos adelante una causa que investiga las graves violaciones a los derechos humanos cometidas en Malvinas pero también la justicia es necesaria para esto que estamos charlando de volver a tener una coincidencia digamos un acuerdo político con todas las fuerzas para que todos juntos marchemos hacia ese lugar de la recuperación lo del pasado reciente digo ya vamos a cumplir 40 años y hay compañeros que todavía declaman justicia compañeros que han sido torturados durante la guerra lamentablemente por los propios argentinos digo no estamos hablando de torturas hay otra causa por crímenes de guerra pero otro programa Darío vos dijiste somos solo nosotros unidos adentro y Malvinas vuelven si es lo que siento para mi es el resumen de lo que siento los últimos 10 15 años me sigo informando porque como toda situación así pesada como es una guerra un conflicto que involucra a todo un país trato de informarme y de saber digamos en que se desarrolla esa cosa en la que uno tuvo la cuestión del destino que bueno lo metió ahí y si pienso que juntos justamente eso lo que decía Perón pongamos una bandera ahí después después vemos o sea ahí mismo hasta con nuestra famosa viveza se podría llegar a la diplomacia a la política todos juntos pienso que pero ser unidos nosotros adentro para mi eso es lo fundamental pero unidos en todo yo lo que veo es una sociedad un país dividido en todos los órdenes si nos empezamos a juntar de a pedacitos no nos para nadie para mi forma de ver soy un optimista crónico un optimista del gol como dirían no sé si Huracán habrá sido un optimista del gol en estos minutos que han pasado ya me lo va a informar Darío bueno nos fuimos muchísimas gracias Ernesto gracias Darío por haber estado aquí Darío querido por favor un placer enorme Lu un gusto de verdad de los dos y este 2 de abril a usar escarapela a recordar y a seguir pidiendo justicia como decía Ernesto nos reencontramos el próximo lunes por la televisión pública desiguales adiós por siempre serán héroes por siempre nuestros héroes de Malvinas y por siempre serán héroes por siempre serán héroes por siempre nuestros héroes de Malvinas ¡Eh! ¡Va!